Todos cuando me ven piensan que yo estoy feliz Que nada de esto me molesta y puedo seguir bien Pero la realidad no es así, parece que estoy bien No me escondo, yo oculto la verdad, la puta realidad No deja descansar, yo creo que esto es algo más Mi sueño se siente tan real, pero sé que al día siguiente tú no vas a estar Tu locura y tu hermosura es algo que no tiene cura Me dejas sin cordura, eres una persona llena de dulzura Tu alma pura me llena de locura Estoy en tu merced, a mi parecer eres perfecta Todos los sentidos, si no existieras tendría que inventarte Para contarte, vámonos a Marte Tú eres la clave de todas las estrellas Y sin ti, mi cielo ya no brilla No tiene vida, antes de conocerte no encontraba la salida Gracias por darme vida Día a día el cual llenabas de alegría Eres mi sol, mi luz y mis estrellas El fundamento y la razón por la cual yo vivía Yo